Música En donde estamos nosotros es el lote de invernada de machos de dos años en adelante, digamos que eso es cuando están para la terminación. Esta invernada se hace sobre esta cañada, este es un ambiente que es importante en el norte de Santa Fe, porque ocupa gran superficie, es importante en lo que es la producción animal ganadera en el norte de Santa Fe. Estos pastizales son pastizales invernadores, se los conoce como pajonales de paja amarilla, porque la especie principal es un sorgastrum, que se lo conoce como paja amarilla, que en sí es un pasto que se envejece muy pronto, tiene una gran calidad cuando es chico, después de una quema o después de un uso intensivo, cuando rebrota tiene muy buena calidad y el animal lo come muy bien, pero lo que más aportan estos sistemas son los pastos de la intermata, que le llamamos nosotros, o sea que vemos que cada, el sorgastrum hace una mata y en los espacios de intermata se crían, nacen y se desarrollan otras especies, como es por ejemplo el paspalum que tenemos acá.